La orden Gracias señor ¿Me va a abrir o no me va a abrir? Yo lo abro con la orden Perfecto ¿No me va a abrir? Corre que voy a abrir la puerta Abrí la puerta flaco, ya está Abrí la puerta otra vez Terminemos con esto por favor Se avisó bien Se avisó bien, estoy avisando de temprano Se tocamos timbre y todo Código de Gaia Sergio Segundo, segundo, segundo Sol Vale, Gaia, séptimo, segundo, primero Es por la voz Ahí está, vale Está abierta Ponto hoy ¿Juntos la ponés? ¿Juntos la ponés? ¿Juntos la ponés? Mientras sea despacio y que no somos delincuentes Nosotros colaboramos Mientras sea despacio y que no somos delincuentes Mientras sea despacio y que no somos delincuentes